Esta es la historia de los criminales más buscados por la ley Los más peligrosos, los más delincuentes, los más inmorales Son los piratas digitales Somos los piratas más fieros de la red Saqueando muchos discos en el MP3 Películas y juegos los vamos a encontrar Somos el barba roja del océano virtual Limpiamos los cañones bajando una canción Nos reímos y nos hablan de los derechos de humor Tenemos tiempo en popa, muchachos, alabar Nuestro ancho de banda será nuestro capitán El barco se llama libertad Siempre nos lo quieren quitar Solo tenemos la libertad Que por la ley prohibida está Somos los piratas más fieros de la red Si no está en Mega Blod, está en Ratichair Somos delincuentes según la autoridad Autoridad de plata ganada por robar Nos importa un carajo lo que pueda pasar Los tiempos cambian y el negocio tendrá que cambiar Tenemos tiempo en popa, muchachos, alabar Nuestro gancho de banda será nuestro capitán El barco se llama libertad El barco se llama libertad Siempre nos lo quieren quitar Solo tenemos la libertad Que por la ley prohibida está El barco se llama libertad Siempre nos lo quieren quitar Solo tenemos la libertad Solo tenemos la libertad Que por la ley prohibida está El barco se llama libertad Siempre nos lo quieren quitar Solo tenemos la libertad El barco se llama libertad Que por la ley prohibida está Es la libertad Es la libertad Es la libertad Es la libertad ¡Vamos, muchachos! ¡Viven ancas! ¡Viven ancas!